hola qué tal amigos muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente aquí el canal el día de hoy les traigo una preparación muy padre con cosas muy básicas que prácticamente todos tenemos en casa y esta preparación va a ser para limpiar cualquier área de nuestro hogar esta preparación tiene un ingrediente que ustedes van a poder omitir o suplir sería uno de estos dos así es que yo les estoy dejando como opción vinagre o alcohol pero sí les recomiendo que lo intenten con el alcohol para que ustedes vean la diferencia y qué vamos a estar haciendo bueno pues vamos a hacer un limpiador para superficies para el microondas para el baño para los espejos la mesa las encimeras para todo amigos y esto lo vamos a hacer utilizando un rociador o atomizador pulverizador no sé cómo ustedes le llamen a esto vamos a estar necesitando agua yo tengo aquí alrededor de 700 mililitros de agua y lo que vamos a hacer es ponerle dos cucharadas de alcohol si ustedes creen que le hace falta póngale 4 pueden poner de 2 a 4 cucharadas de alcohol y que alcohol estoy utilizando bueno pues es este que se encuentra en la farmacia del bodega horrera pero ustedes pueden utilizar cualquiera que tengan en su casa y aquí vamos a poner únicamente una si ustedes ponen primero el alcohol se va a desprender mucho más fácil de la cuchara como lo pueden ver cuando nosotros ponemos al principio la pasta se pega bastante pero si lo hacen de este modo bueno pues no se va a pegar tanto bueno pues aquí aún me falta que se disuelva bien mi pasta pero lo que vamos a hacer es agregarlo a nuestro rociador para terminarlo de batir aquí más fácilmente y que se incorpore bien la pasta dental aquí lo voy a tapar un poquito para tratar de mezclar y que se incorpore bien estos dos ingredientes bueno pues una vez que ya está bien incorporada la pasta y el alcohol vamos a agregar unas gotitas de jabón líquido de platos o de ropa del que ustedes tengan y esto sería aproximadamente media cucharada volvemos a tapar y vamos a mezclar y bueno como alcanzan a notar a mí me quedó parte de mi preparación aquí y yo ya que me termine esta la voy a poner como ven yo aquí ya tenía este preparado y pues lo tuve que sacar para poderles mostrar lo que es la receta la preparación y ya la hicimos nuevamente pero yo aquí pues ya tengo mi producto miren cómo es que queda así es como les debe de quedar así es que yo ya tengo como para 22 veces rellenar mi botella pero pues esto ya lo almaceno cuánto tiempo dura dura muchísimo tiempo amigos alrededor de tres meses lo pueden estar utilizando y no va a tomar mal olor así es que vamos a probarlo para que ustedes vean cómo se utiliza y y y y Gracias por ver el video. Bueno pues como ven hay muchísima facilidad para limpiar nuestros electrodomésticos, la mesa, la encimera, los espejos, las puertas, las paredes, muchísimas cosas amigos y es súper sencillo de preparar como ya lo pudieron ver. También tenemos normalmente las cosas en casa como el jabón líquido como les decía, yo les recomiendo más el jabón de trastes como este, pero si ustedes tienen jabón para ropa también pueden utilizarlo. El chiste es que le pongan algún jaboncito, pero como este es desengrasante normalmente, pues si les recomendaría mejor uno de trastes. Pero el que ustedes tengan con ese, hagan la prueba para que vean cómo les va a gustar esta preparación. Y bueno pues la pasta dental, todos tenemos en casa pasta dental amigos, la mayoría me atrevería a decir que todos tienen pasta dental. Entonces pues ese es un ingrediente por el que no vamos a tener que salir a la tienda o ir a gastar. Bueno pues el alcohol, muchas personas lo utilizan para las heridas o para que se cortaron o algo y pues están utilizando su alcohol. Las personas que inyectan o que van a inyectarse siempre tienen su alcohol y las que no lo tienen, bueno pues es muy fácil de adquirir en una farmacia, en un supermercado también. A veces hasta en la tiendita de la esquina lo venden y como ven pues es un producto muy económico. Podría decirles que nos gastamos alrededor de unos 3 pesos probablemente, de 3 a 5 pesos en esta preparación. Como vieron pues de jabón utilizamos aproximadamente media cucharada, de esto fueron 2 y miren cuánto me quedó. Y me costó 22 pesos, así es que no me gasté 5 pesos de alcohol, fue muy poquito. Y bueno pues también la pasta dental como les digo pues las tenemos en casa, eso no quiere decir que no haya costado, pero utilizamos muy poquita. Y con lo poquito que yo utilicé, miren el producto que tengo, como les había dicho yo ya tenía este vasito de producto y pues lo agregué aquí para estarlo utilizando igual. Pero sí me gasté muy pero muy poquita pasta. Así es que con ingredientes super sencillos de conseguir en caso de que no los tengan en su hogar, pues no gastamos prácticamente nada y hacemos una preparación super buena para cualquier área. Amigos créanme que incluso su mueble de televisión o el cuarto de sus hijos o sus cuartos o lo que sea, la sala donde ustedes quieran limpiar van a poder limpiar con esta preparación. Bueno pues esto sería todo de mi parte, espero que les guste esta preparación, que se animen a prepararla. Ya les he dicho no se queden con lo que yo les digo, hagan las preparaciones y ustedes experimenten ustedes mismos en su casa para que vean qué tal funcionan estas preparaciones. Porque si se quedan únicamente con lo que yo les digo, pues jamás van a saber si funcionan realmente o no hasta que ustedes los preparen. Además de todos los beneficios que está dando a limpiar con un solo producto todo nuestro hogar, también vamos a economizar bastante y vamos a dejar de contaminar el medio ambiente dejando de utilizar tantos envases. Porque si corremos al supermercado a comprar un limpiador para superficies, pues vamos a estar comprando un producto caro y además también contaminando nuestro país, nuestro planeta amigos, por estar utilizando tantos plásticos. Cada que se nos termina, terminamos desechando ese plástico y estamos contaminando. Así es que es mejor que hagan este tipo de preparaciones y esta botellita les va a durar bastante, esta también y su pasta la pueden utilizar en uso personal y para sus preparaciones. Así es que salimos ganando si lo ven por cualquier lado amigos. No se olviden de regalarnos un like, de suscribirse, de compartir estas preparaciones y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.